Buenas tardes amigos, les traemos otro video más de nuestros productos importados de nuestra marca, como es la plancha para su limar taza, así les va a llegar, totalmente nueva, en su caja, con su manual de instrucción, como pueden observar, y la tabla para los rangos de temperatura, aquí está el cable para conectarlo, aquí está la plancha, si pueden observar llega totalmente nueva, así les va a llegar el producto, aquí está la máquina, aquí está el botón de encendido, aquí está una resistencia para su limar tazas de 11, 12 y 15 onzas, y toma todos también, con esto lo ajustan, aquí ajustan, para colocar la taza, cuando lo ajusten, la prensa y sale su limada la taza, trabaja con un voltaje de temperatura de 220 y 110 voltios, y la temperatura que ya trabaja es en grado fareje, bueno amigos espero que les haya gustado el video, pueden visitar nuestra página web www.taino.peg, muchas gracias, dale like al video.